Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Anisleidy Galindo, quien es la refuerzo cubana para Olímpicas de la Vega. Anisleidy, tuviste un excelente partido hoy, tomaste todos los rebotes prácticamente disponibles. Háblanos de este encuentro, que logran la primera victoria de la serie frente a Mauricio Baez. Bueno, el equipo en este momento está muy contento, emocionado, creo que esto es un avance más para ir a Mauricio y buscar otro triunfo más. La motivación del público, en un momento Mauricio Baez se acercaba, ustedes hicieron que el público se metiera, y esa fue una de las claves, aparte de la buena defensa en el día de hoy, que tuvieron para sacar esta victoria. Bueno, creo que la fanaticada es principal en un juego de baloncesto, donde no hay fanáticos, yo creo que un juego de baloncesto es jocoso, no se ve. Y creo que con estos fanáticos hemos hecho todo lo que hemos hecho, hasta ahora, hasta donde hemos llegado. ¿Qué cosas variaron? Las Olímpicas se vieron dominantes en la primera parte del partido, en la primera mitad, sin embargo bajó un poquito la intensidad, ya en la segunda parte, y fue lo que dio que Mauricio Baez se acercara. ¿Qué cosas se debieron de ajustar? Bueno, nada, creo que fue que en ese tiempo, un poco que nos metimos en el juego de ellas también, y empezamos a jugar un poco flojo, como que confiados, porque estábamos sacándole casi 20 puntos. Y entonces, a mi parecer, creo que al contrario, nunca se le puede dar vida. Si se le está sacando 20 puntos, hay que sacarle 40 puntos, y nunca podemos jugar al mismo ritmo de ellas. Muchas veces, cuando se gana, no se ven los errores. Quizás tú, como toda una veterana, pudiste identificar algunos errores. ¿Qué cosas deben de cambiar ya para el próximo partido del viernes? Nada, creo que es el juego en colectivo. Mientras que jugamos individual, no vamos a jugar baloncesto, ninguno. Estuvimos conversando con Anisley de Galindo, refuerzo cubana para Olímpicas de la Vega. Gracias, Anisley.